¿Qué es la fachada? ¿Qué es la fachada? Las impresoras que tenemos normalmente, no hay más en la zona de taller, esas son las que están normalmente funcionando en el taller. Todas son impresoras open source, hechas por nosotros mismos, como ha comentado José Antonio, y son de los modelos que ahora mismo no voy a tener ninguna foto más amplia, aunque lo he hecho José Antonio, porque realmente era un poco más para explicaros qué es lo que hacemos, más que enseñaros los productos que tenemos nosotros. Aquí en Quiénes Somos, hemos puesto ahora mismo quién compone el equipo que tenemos allí, ahora mismo trabajando, aunque estoy yo ahí en la izquierda, los tres primeros que nos ve ahí somos los socios de Crater. Estoy ahí, abajo pone la leyenda, de todas formas en la página web lo ponemos, yo soy arquitecto, lo digo porque voy a sorprender porque no tenemos nada que ver casi ninguno con ninguno. El siguiente que se le ve ahí con una cosa en la cabeza bastante rara es el José, que es neuropsicólogo. La siguiente es Débora, que es politóloga, nosotros se llamamos los socios, y luego Fran, que es el último que está ahí con la lengua afuera, que es un técnico que tenemos que es electrónico. Casi uno de Federico. Entonces, bueno, ahí ponemos un poco nuestros objetivos, ¿no? Damos prioridad a la creatividad, y un poco nos juntamos porque, bueno, digamos que tenemos una idea en común, nos gustaba todo, sobre todo yo conozco a José por el tema de la impresión 3D, o sea, yo era la primera impresión 3D que me la hizo, que luego ahora era también Federico, ¿no? Cuando empezó todo el movimiento, con el tema de hacerse las piezas unas a otras, pues bueno, él me hizo a mí mis piezas, y yo cuando se las hice a José, a partir de ahí fue cuando empecé yo a tener relación de amistad con él, y bueno, y ahí poco a poco fuimos hablando, tenemos este gusto común del maker, de hacer cosas, él quería utilizar las impresoras 3D para rehabilitar a la gente, que explicaré un poco ahora más adelante qué es lo que hace él en la empresa principalmente, y bueno, pues al final montamos lo que era la empresa esta. Entonces, ¿qué podéis encontrar allí, si nos visitáis? Pues bueno, tenemos lo que sería la zona de taller, que ahora, esa es una foto un poquito antigua, pero bueno, para experimentar y fabricar, o sea, no sé si conocéis, me imagino que si conocéis ya lo que son los co-working, porque ya es una cosa que está muy extendida, la diferencia entre un co-working y nosotros, que ponemos co-working con makerspace, es que tenemos una zona de taller en la que puedes fabricar y construir, un poco lo que decía José Antonio, o sea, no te quedas, digamos, en la parte de la idea de pensar, desarrollar o imaginar, o llegar a diseñar algo, sino que también te permite el poder fabricarla, materializarla y probar lo que estás diseñando y lo que estás ideando, ¿vale? Entonces tenemos toda la zona de taller, con todas las maquinarias, que allí se puede coger y fabricar y construir, ¿no? Cualquier cosa que, o casi cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, y la zona de la derecha sería la zona más bien de taller, y luego ya tenemos otra zona, que es más de temas de ordenadores, despachos y demás, ¿vale? Que sería la zona más de co-working, o más de networking, o sea, donde te puede establecer con otra gente y desarrollar otras ideas. No, la idea principal es eso, tiene una idea, ¿no? Pues ven aquí y la hacemos contigo. O sea, nosotros, a lo mejor hay gente que quiere construir algo, como he dicho José Antonio, tiene una idea, quiere hacer algo, fabricar algo, tú por ti solo no puedes, o no, digamos que tus conocimientos están centrados en una rama, porque, por ejemplo, le has dicho que es su rama más tecnológica, a lo mejor llega un momento en el que te hace falta una rama más de diseño, o una rama más de programación por otra cosa, y entonces tú te quedas limitado en tu idea para desarrollarla completamente y necesitas de alguien que te eche una mano en la otra rama, ¿no? O en otras ramas que te hagan falta. Pues un poco eso es también para lo que nosotros estamos ahí, ¿no? O sea, tenemos gente o personal que ya te puede ayudar en hacer esas otras partes de la idea o en caso de que a lo mejor nosotros mismos no podamos, sí que es verdad que tenemos muchos clientes, muchos amigos, muchos colaboradores que cubren casi todas las ramas posibles y conseguimos llegar a poder fabricar casi cualquier idea. También hacemos, aprovechando que tenemos ya el espacio, también hacemos todo el tema de formación, ¿vale? O sea, damos cursos, damos workshop. Voy a pasar un poquito más adelante, donde ponemos cursos y talleres, que es lo que hacemos. O sea, tenemos cursos de montaje y uso de impresoras 3D. O sea, nosotros normalmente lo que se vende allí, bueno, principalmente intentamos vender los kits de impresoras 3D. O sea, vamos a dar una caja, si bien quieren montarse una impresora 3D, normalmente se da una caja llena de piezas, de marcos, motores, electrónicas y tal y que se tiene que montar su impresora, ¿vale? Entonces, nosotros damos eso y la gente se la tiene que montar. Hay gente que por sí sola no le apetece o no quiere, no se ve capaz, ¿no? Bueno, pues también tenemos la parte de formación en la que hacemos los talleres, los que enseñamos a esa gente a montar la impresora, utilizarla, calibrarla y todo eso, ¿vale? No es que sea obligatorio porque realmente nosotros tenemos en YouTube, en Flickr, tenemos puestos videotutoriales de cómo se monta la impresora, en Flickr tenéis fotos de procesos de montaje de la impresora. O sea, tenemos toda la información que está ahí puesta, pero simplemente pues hay gente que con eso no le basta o que necesita que se lo expliquen de otra forma, ¿no? Luego también ya hacemos temas de cursos de robótica y electrónica educativa. O sea, metemos también con niños, ¿no? Para empezar todo lo que es programación, el diseño, para que empiecen un poco de pequeños a meterse en el mundillo este del DIY, del Maker. Tenemos cursos de más de 3D, que se dan, pues, por ejemplo, los programas que ha puesto José Antonio antes, Frica, solamente todo lo que es diseño 3D lo damos con Frica, los cursos de Frica. Y también, pues, Arduino, ReveriePi, Android y iOS. ¿Vale? Los cursos de Frica, por ejemplo, los da Jesús, que acabáis de ver por ahí, que también hablará luego de lo que hace él, ¿no? Con la impresora y algunas otras cosillas. También intentamos, como ponemos ahí esa referencia, aquí en Granada por lo menos, ¿no? Para hacerse nuevas tecnologías. O sea, intentamos que aquellas nuevas cosas que van saliendo, sobre todo proyectos de Kickstarter o cosas así, intentamos tenerla, ¿no? Para poder experimentar con ella y probar o que otra gente que la necesite, pues, pueda probarla. O sea, hace ya, cuando salió el primer Oculus, que es el que tenemos, pues, lo tuvimos nosotros, lo trajimos y hubo mucha gente que se pasaba los fines de semana, pues, para probar, ¿no? Y ver si se podía dar alguna aplicación a algún proyecto suyo. Luego también trajimos el mío, que es lo que se ve a la izquierda, el brazo ese, que es una pulsera que tiene sensores, ¿vale? Con esa pulsera lo que te controla es todos los tendones de tu brazo y puedes programarla para mover cosas simplemente con gestos de la mano, ¿vale? O sea, eso se utiliza junto con el Oculus, se utiliza para muchas cosas y ya con eso, pues, bueno, se le puede dar aplicaciones de cualquier tipo. Ya, como es código abierto todo, puedes manejar un dron, como puedes estar tú en la casa o en la cocina cocinando algo, tener la tabla al lado y con gestos de la mano puedes ir pasando páginas o puedes estar en tu casa sentado y con este gesto suyo bajar volumen de la música o pasar de cadena. O sea, puedes hacer cualquier cosa ya con la pulsera y simplemente con gestos de la mano. Y luego ya abajo a la derecha se ve el Creopop, que es un... Bueno, se han hecho muy famosos también, no sé si los conocéis, los lápices para imprimir en 3D, que no llega a ser como una impresora, pero bueno, solo el cabezal de la impresora que tú a mano puedas hacer la forma con el plástico, o sea, va entrando el plástico, lo derrite y va haciendo la forma y el Creopop, digamos, que es similar, pero en vez de con plástico y derrite es con resina. Estas impresoras, que no lo vamos a poner aquí a explicar, bueno, están las impresoras 3D que funden plástico y hay otras impresoras 3D que lo que te hacen es una resina líquida curarla con la luz, con la ultravioleta. ¿Vale? Entonces, no necesitas tener, digamos, un rollo ni tal, sino siempre un cartuchito de resina y entonces ese lápiz, que se ve ahí, que por eso está la luz de ultravioleta, es lo mismo, simplemente que suelta esa resina líquida y la misma vez que va soltando resina con la ultravioleta la va curando y puede ir construyendo en el aire y puede ir haciendo formas las que quieran, no a mano. Eso también lo hemos traído ya y lo último que nos ha llegado es la plaquita esta, la Zero Pi, que es una mezcla entre una Raspberry Pi y un Arduino para poder controlar impresoras, a la misma vez, una placa que está bastante completa, pero hoy no hemos podido hacer ningún proyecto con ella. ¿Vale? Eso por poner algunos ejemplos de cosas que vamos trayendo. Luego también participamos en ferias de eventos, pues como puede ser este mismo. Ahí hemos puesto algunos ejemplos que hicimos por el año pasado, hemos patrocinado el campus tecnológico de la UGR para las chicas, también patrocinamos la nada, ¿no? Y muchas de las patrocinios que hacemos normalmente suelen ser con, haciendo los premios que se van a dar en ese evento, normalmente se hacen con la impresora. O sea, se diseña el premio que se quiera y luego se imprime y se da. Entonces lo que veo abajo a la izquierda es el premio de Renata Noir, que es un festival de cine negro, querían una pistola, algo grande así, que llamara la atención para dar el primer premio, luego se hicieron otros revólveres más pequeños, no funciona, no pega tiros ni nada, es una pistola simplemente de juguete. Abajo, al lado de la pistola lo que se ven son los seis, que son los premios que se hicieron para, esos son los primeros, esos son los segundos, que se han hecho para un congreso de medicina, también, un congreso internacional de medicina. Justamente arriba lo que se ve en la maqueta del Titanic, que hablará luego Jesús sobre eso, que ahí lo que hicimos fue dejar, dejamos impresoras nuestras para que pudieran hacer todo lo que es diseño y fabricación de todos los objetos internos de la maqueta del Titanic, algunas cosillas de esas. Japón de tapas, se hizo también el premio. Andalucía Comuncio Digital, que fue con la Cruz Roja, que también se hicieron unas charlas para motivación de gente que estaba en paro, que necesitaba, pues, ver qué podía hacer, qué podía sacar. Y luego tenemos la parte, que es la que, nuevamente, el socio José que la lleva, que es la de proyectos sociales. ¿Vale? O sea, son la parte, nuevamente, el tema de proyectos sociales, que, bueno, los dos últimos, el último que se hizo fue esta Navidad, que fue Imprimiendo Sonrisas, que es un proyecto que no surge de nosotros, surgió hace dos años de la comunidad que hay por internet, del tema de impresión 3D de aquí Granada, que se basaba en que todo lo que tenía impresoras 3D podía imprimir un juguete o dos juguetes, los que quisiera, y poder donarlo a niños necesitados para las fechas de Navidad o cosas así. ¿Vale? Eso surgió de una idea de una persona en un foro y se empezó a hacer hace dos años. Y este año, pues bueno, un poco quisimos nosotros desde Granada potenciar un poco la idea esa y nos movimos y la verdad que la gente respondió bastante bien. Ahí fue ya prácticamente el último día empaquetando todos los juguetes que nos habían mandado y luego se dieron a sitios que necesitaban, a una ONG, a temas de artes infantiles y se fueron donando los juguetes a diferentes entidades. Y luego José, particularmente, como él principalmente se dedica a temas de rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido, pues digamos que muchas de las ideas y muchos proyectos que él lleva van orientadas específicamente a ese tema de pacientes y rehabilitación. Entonces empezó también hace ya dos años y pico que se empezó con el colegio de Federico en el Instituto Virgen de las Nieves a desarrollar un robot de terapia que era para rehabilitar a sus pacientes. Resumo un poco para acabar, los pacientes de la enfermedad adquirido son gente que no está normal, o sea, puede ser como quiera de nosotros pero digamos que por un accidente, por un histo, por lo que sea, tienen algún golpe o algo en el cerebro que pierden toda su capacidad o parte de sus capacidades. O sea, son gente que por un lado está normal y entonces por un problema tiene unos defectos y se puede rehabilitar. O sea, no hay gente que ya de por sí está así. Entonces, como se puede rehabilitar son los que tratan ello. Y ese robot, que la idea es muy simple, que es un poco a lo que volvíamos antes, o sea, él tiene una idea muy simple que es un robot que no viene a ser como un coche tiradirigido que tú puedes mandarlo adelante-atrás, izquierda-derecha y dirigirlo normal. Pero él lo que quiere es que el paciente, una vez que ya maneja el robot, pueda cambiar el comportamiento y lo que es derecha-izquierda lo que es adelante-atrás. Entonces, digamos que es lo que obliga a romper aprendizaje y reaprender. Eso es lo que te hace el cerebro, digamos, como un reseteo y volver otra vez, re-exercitar, y hacer lo que hace, regenerar y poder rehabilitar al paciente. Es una idea muy básica y muy tonta, pero hay que tenerla, que es lo que pasa normalmente. Entonces, él, por ejemplo, tiene la idea pero no sabe ni programar ni sabe diseñar. Vale, entonces un poco como empezó también todo esto. Que busca a alguien que sepa diseñar con un chasis o lo que sea para el robot y alguien que sepa programar para poder, digamos, utilizando precisamente lo que ha dicho José Antonio, una placa de Arduino o algo así, pues poder programar ese comportamiento y poder cambiárselo. Bueno, entonces ahí tenéis un ejemplo muy claro de una persona que busca a alguien más que le sepa solucionar o dar solución a su problema o a su necesidad y con la que se consigue polarizar, por ejemplo, pues ya la última versión que se ha hecho después de varios intentos es la de la foto esa que se ve ahí que pone en el robot. Vale, no deja de ser una flecha para que el paciente vea muy bien hacia donde se supone que está el morro del robot y pueda dirigirlo fácilmente ya con un mando o con un yotio o con un... lo que queremos que no se ha conseguido es con un sensor, o sea, que pueda con la mano o con un yotio muy fácil moverlo. Ahora mismo lo hacemos con el móvil por Bluetooth. Entonces, él lo moverá y en el momento que José diga el robot se vuelve a la inversa y el paciente tiene que reaccionar y volverá a controlarlo. ¿Vale? Sí, un poco ese... Y en principio, pues bueno, era un poco lo que quería que supierais, ¿no? Porque estamos aquí, estamos en Granada, que mucha gente ni se lo cree ni se lo espera que en Granada hay un sitio en el que se pueda encontrar cosas de este tipo y que cuando queráis o lo que sea, pues podéis visitarnos, pasarnos, cualquier cosilla que os haga falta, pues por ahí estamos. ¿Vale? Gracias. Gracias.